Hoy vamos a descubrir juntos el Cabo de Finisterre que durante siglos fue el fin del mundo y para mí y otros muchos peregrinos representa el fin, el fin del Camino de Santiago. Acabo de salir de Musía, he dormido bien, he dormido hasta un poquito más tarde, quería tener fuerzas y energía. Nada, te levantas y tienes que caminar al lado del mar viendo esta estampa maravillosa, pues, ¿qué deciros? Bueno, emprendo mi camino hacia Finisterre, es mi último tramo, por lo visto son 7 horas y cuarto o 7 horas 37, bueno, marca diferentes cosas. Ah, bueno, yo a lo mejor tardaré un poquito más porque pues iré parando y ya sabéis, tampoco voy a ir corriendo. Bueno, espérate que prefiero que veáis el mar. Y, bueno, aquí al apóstol Santiago no le fueron nada fáciles de las cosas a la hora de evangelizar. Y aquí, por lo visto, recibió la orden de volver a Tierra Santa. Ya sabéis que en Tierra Santa le esperaría una muerte muy fea. Bueno, él es un mártir. Así que, bueno, como para él y para ninguno de nosotros la vida es fácil, generalmente, pues, este camino no será muy fácil, pero será intenso, bonito y yo lo voy a vivir con mucha ilusión. Así que, bueno, vámonos al fin del mundo. Bueno, la etapa que voy a emprender entre Murchia y Fisterra es de una longitud de 28,7 kilómetros, una duración aproximada de 7 horas y media y con una dificultad alta. Es una etapa que siempre está acompañada por el mar, playas imponentes y una arquitectura rural y religiosa de estilo románico. Unas personas que preguntaban si sigue estando señalizado el camino de Santiago hacia Finisterre, ¿eh? Mira, aquí hay otra. Bueno, y mientras recorro este hermoso paisaje natural de Galicia, nos vamos a ir adentrando en la historia de Finisterre, pues guarda su atractivo misterioso y su legado como punto de finales y también nuevos comienzos. Comenzamos por el nombre neolítico hasta los celtas. La humanidad siguió el camino del mar para llegar al fin del mundo y llevar los rituales y prácticas que hoy envuelven la cultura de uno de los lugares más sorprendentes de España. Cada civilización que ayudó a construir la historia de Finisterre dejó su huella en estas tierras y si estás buscando darte un viaje al pasado, este será tu destino ideal. Si a Finisterre viniera Don Quijote ya estaría aquí liado porque hay un montón de molinos. Los molinos soplaban con fuerza, los hórreos parecían custodiar los secretos de las aldeas, pero un perro de gran tamaño me recordó que los problemas pueden surgir en los lugares más inesperados. Así que para el dueño de este perrito que me retrasó el camino con media hora, por favor manténlo dentro de tu casa. Aquí encontraría a mis primeros compañeros del camino. Bueno y ahora ya llevo cuatro horas de caminata y estoy llegando a un pueblo llamado Lires. Ahora toca reponer fuerzas en un restaurante que hay aquí se llama Liresca. Comimos platos de súper lujo y lo que más me gustó es que nos explicaron en la mesa tanto la preparación como los ingredientes. Comimos como reyes. Se lo recomiendo a todos muchísimo. Toma ya, ajá. Es la pilloada de Galicia toda la vida con un poquito de aris. Toma ya. Después nos rellena el sitio de la pilloada aquí de la ureve. Ah, toma ya. Y este será el salón de mando, el queso de febrero, de la zona de luz, el queso blanco, lo hacemos aquí nosotros y la galleta que va debajo del puño y también lo hacemos nosotros en el horno. Ahora lo que hacemos es coger un poquito de arroz, el queso y galletas. Este precioso alojamiento y cocina Liresca en la costa de Amorte es una antigua masía del siglo XIX que perteneció a los abuelos de Lina y Juan. Lo restauraron y lo conservaron en el encanto de los pueblos gallegos. Sin lugar a dudas, es un gran lugar. Hola a todos, aquí voy. Ya solamente me faltan tres horas y media para llegar a Finisterre. Les cuento que ya voy por el camino de Santiago señalizado, que hubo un rato que no iba por ese, iba por otro. He parado en un restaurante que he comido de súper lujo. He comido un postre de la zona que es con queso de cebreiros, con helado de mango y no sé qué de menta, pero ya les contaré específicamente cómo era que estaba. Y unos huevitos con chorizo y patatas. Y eso, bueno, ya voy con toda la energía del mundo. Y me he encontrado una pareja con los que he recorrido casi todo el camino. y hemos venido hablando de cosas trascendentales y bonitas. He comido con ellos. Y bien. Hola a todos, he tenido que hacer una parada técnica por falta de fuerzas. Ahí para allá es Finisterre. Estoy ahí en el camino de Santiago, pero, claro, después de tantas horas andando ya no podía más. Ya no podía más. Así que he tenido que tirarme aquí a descansar y porque ya mis pies están reventados. Pero lo bueno, que me ha pasado una chica y me ha dicho que hay una playa súper linda, a ver si me alcanzo a pasar. Bueno, voy a buscar albergue en Finisterre. Me ha dicho que mejor me vaya mañana al faro porque si no va a ser una locura. Así que le voy a hacer caso porque es de la zona y aquí les mando un besito muy grande. Bueno, y como aquí veremos siempre los zorreos, pues sabremos que son estructuras de madera o piedra con una singular disposición de pies llamadas pegoyos que se elevan sobre el suelo. Son un ícono de la arquitectura rural en Galicia, Asturias y en otras regiones de España. Su principal función era secar, curar y guardar el maíz antes de ser desgranado y molido. Wow, me queda media hora. Ya casi toco el fin del mundo y la emoción me invade. En este pequeño alto en el camino he encontrado un mapa que me ha permitido revivir las etapas de hoy. Desde Muxia he caminado por senderos costeros, atravesando bosques y cruzando pequeñas aldeas. Cada paso ha sido una oportunidad para conectar con la naturaleza y conmigo. Y por un momento voy a olvidar que Colón se ha ido de viaje y voy a imaginar que la tierra todavía es plana y voy a pisar con fuerza el Cahuatlán. Ya llegué a ver morir el sol y a ver dirigir sus pasos la Vía Láctea su camino sembrado de estrellas. Estoy en Fisterra. Les doy la bienvenida a todos aquí a Finisterrae. Fisterra. Finisterra. Donde los romanos pensaron que acababa el mundo y les fascinaba el hecho de saber que no había nada más que mar. He visto muchísimos a lo largo del camino pero este es el más valioso de todos para mí porque este es el último que veré cuando llegué a Finisterrae. Este es el último mojón. Este es por el que luché tantas horas de camino desde Sarri hasta Santiago y luego desde Muxia hasta aquí que caminé 12 horas. Una hazaña completamente épica que me enseñó a comprender la fuerza interior y física que tengo que a veces se me olvida que la tengo o no sabía que la tenía tan extrema. Bueno y en este momento me encuentro en un mirador desde donde apreciamos la playa Langosteros. Ahí hay un cruceiro y bueno ahí está una playa de arena blanca espectacular. Ahora voy a bajar a verla. Bueno mi perro lo tengo súper indómito aquí en esta zona. y luego iremos a ver el faro y las demás sorpresas que nos depara Finisterra 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 Estamos ante un precioso arenal de dos kilómetros de largo donde se funde la playa con el monte y como podemos apreciar tiene aguas tranquilas y cristalinas. Les doy la bienvenida a conocer la playa Langosteros la mejor playa de Finisterra es un tesoro de la Costa da Morte es una playa de arenas blancas y agua cristalina una verdadera belleza. Esta playa es completamente idílica de la Costa da Morte y les voy a contar una anécdota curiosa era uno de los lugares de veraneo preferidos por el escritor Camilo José Cela y también es bastante habitual ver a los peregrinos incluso con la maleta cruzando esta playa para finalizar en Finisterra el famoso Camino de Santiago cuenta con bandera azul. Hace mucho tiempo que no he encontrado una playa donde hay conchas y aquí pues ellos han hecho un corazoncito pequeño y uno más grande y bueno por supuesto que me llevaré unas conchitas de recuerdo de Finisterra porque este viaje ha transformado mi vida y será completamente inolvidable muy diferente a todos los viajes que he hecho en la vida y lo llevaré siempre en mi corazón. En lugar a dudas de las cosas que más me encantan sobre la paz de la tierra son bañar en el mar de hecho cuando vengo no salgo de ahí estoy todo el rato es el momento de más plenitud y gozo que yo puedo experimentar en la vida sin embargo a mí el mes de septiembre me encanta pedirlo de vacaciones y también tiene un encanto especial y también es un deleite completo para mi vida caminar en la playa disfrutar del sonido de las olas disfrutar de este paisaje en Finisterra me está haciendo demasiado feliz he venido aquí a este rinconcito porque están ahí las gaviotas que es un animalito que me encanta me hace mucha gracia ellas son demasiado lindas me gusta todo de ellas si están ahí reunidas a ver les voy a dejar ver un poquito más este paraíso me recuerda mucho a las playas caribeñas es parecido así una preciosidad de playa me siento ahora mismo en plenitud plumas blancas patas negras en la arena huellas ligeras gaviotas libres y bellas caminando por las playas de Finisterre con el viento en sus alas buscando entre las algas un baile de sombras bajo el sol que se derrama Finisterre el fin del mundo donde el mar ruge profundo y las gaviotas reinas dominan sus arenas bueno yo estaba aquí recogiendo conchitas y me acordé de un detalle hace unos años yo estaba en un mar en Grecia y me dio por coger una piedra y llevársela a una persona muy especial que era como mi padre que era mi tío Gilberto y recuerdo que a él le encantó y siempre la tenía guardada y a veces los pequeños detalles los pequeños detalles que no cuestan dinero son más especiales y no sé ahora cuando estaba recogiendo esto me he acordado de él bueno y diremos Fisterra porque es como se dice en gallego es un municipio de Galicia de la provincia de Acoruña que pertenece a la comarca del mismo nombre en Costa de Amorte y con su forma de península se interna en el océano atlántico dando lugar al cabo de Fisterra para las personas que vienen con autocaravanas hay un aparcamiento y servicios para autocaravanas un lugar con buenas vistas situado a la entrada del pueblo les voy a enseñar el albergue que escogí es Oceanus Fisterra con comodísimas literas además lo que más me gustó del albergue fue su decoración y el trato de Diego que es la persona que me recibió en la recepción se los recomiendo este es el albergue donde me he hospedado con todo el lujo de detalles y un ventanal increíble que da a la calle principal y además ahí enfrente hay un supermercado una de las cosas que más disfruto en la vida es perderme en una buena cafetería amo el aroma del café recién hecho la tranquilidad de un rincón acogedor y eso lo he encontrado aquí en el hotel Langosteira mi pequeño paraíso y aquí estaba nuestra pequeña amiga caminando por las calles de Finisterre con la misma libertad con la que surca los cielos este monumento fue inaugurado en 1993 obra del escultor Agustín de la Herrán Matorras su intención es homenajear y recordar los miles de migrantes de Finisterre y Galicia que tuvieron que marchar a tierras como América buscando un futuro y una vida mejor y aquí vinimos a conocer el puerto del Cabo Fisterra uno de los puertos de bajura más importantes de Galicia donde la pesca es la actividad que mueve la economía y por un módico precio puedes realizar un crucero por el Cabo Fisterra y la Ría de Corcubión en donde te contarán anécdotas y leyendas de la zona formando parte del conjunto histórico de la villa destaca el Castillo de San Carlos una fortaleza defensiva construida en época de Carlos III en el siglo XVIII formando parte de una estrategia de defensa de la Ría de Corcubión junto con otros castillos de la zona actualmente el castillo acoge el Museo Domar donde se muestra la evolución de la pesca a través de sus aparejos y embarcaciones es un lugar perfecto para aprender sobre la vida y las costumbres marineras también sobre el poder del mar rememorando los numerosos naufragios que se han producido en Fisterra a lo largo de la historia y como no hay ruta por Galicia que no incluya una o varias paradas en alguno de los miradores de esta tierra para contemplar nuestros mejores paisajes natural tenemos cerca el mirador de Corbeiro Fisterra es un pueblo marinero con carisma mucha vida en su puerto e incontables posibilidades para disfrutar del mar que lo rodea miradores al atlántico playas en mar abierto idílicos paseos en barco la mejor gastronomía basada en los frutos del mar y todo lo que puedas soñar cuando piensas en un tranquilo destino de costa para saborear lentamente y como se merece este pedacito de tierra anclado en un cabo este museo más que un lugar de exposición de objetos es un centro de interpretación de la pesca para dignificar el oficio de los que a diario arriesgan sus vidas por traer los peces a la tierra y aquí se alza un monumento al quinto centenario del descubrimiento de América fue inaugurado en 1993 y donado por la asociación de alcaldes del quinto centenario en la presencia del consello estamos en la iglesia de Santa María das Areas que se establece su origen en el año de 1199 según escrito de donación de Doña Urraca Fernández a la que acuden un elevado número de peregrinos y me vine a pasar la tarde en la playa de Omar de Fora una recomendación de Diego del albergue y fue un regalo para los sentidos el crujido de la madera bajo los pies al caminar por las pasarelas la brisa marina acariciando mi rostro y el inmenso horizonte marino creaban una atmósfera única la sensación de libertad que experimenté en este lugar era indescriptible y cuando el sol se despedía tiñendo el cielo de colores cálidos me pude sentar en la arena y contemplar la puesta de sol espero tener salud y vida para obtener mi finisterrana en el verano del 2025 los espero en mi próxima aventura